Escuchen bien Ya te enteras de ver conjunto Presten atención No se vayan a enfadar Que lo que quiero es bailar Que lo que quiero es gozar Pero que punte el tren Cigar y pumpe el tren Yo bailo mucho mejor Con el cuido que yo traigo Tú bailas mucho mejor Cigar y pumpe el tren Yo bailo mucho mejor El güey rico, pollo rico Ese que te traigo yo Cigar y pumpe el tren Yo bailo mucho mejor Buena Harry Italia boy Que tú bailas mucho mejor Cigar y punte al tren, yo bailo mucho mejor Que yo son los ratos buenos, que yo inspiro bailador Cigar y punte al tren, yo bailo mucho mejor Con mundito y su conjunto, yo bailo mucho mejor Yo bailo mucho mejor Yo bailo mucho mejor Yo bailo mucho mejor Cigar y punte al tren, yo bailo mucho mejor Ya yo estoy con puntería, eso te lo afirmo yo Cigar y punte al tren Yo bailo mucho mejor